hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de gamer sin tiempo y si en este vídeo vamos a intentar saber qué es lo que hay en la puerta que es lo que esconde nuestro vecino en la casita de enfrente la verdad que en el vídeo anterior que no pudimos lograrlo muy muy difícil siempre nos enganchaba pero muchos de ustedes dejaron un montón de sugerencias que voy a intentar ver si alguna de esas me sirve porque quiero saber qué es lo que hay ahí por favor quiero saber qué es lo que hay bueno por empezar luciano brelis me dijo que a ver si podía investigar nuestra propia casa con nuestra propia casa es muy humilde realmente porque tenemos esa ventana que da a un lugar que no sé no existe está tapeado es una habitación que termina por ahí a ver por acá atrás no se puede ir más no se puede ir más de eso acuérdense que esta es una versión alfa muchos también me preguntaron dónde se podía descargar acá tampoco ves no se puede pero en el momento que la que grabé el vídeo anterior en los creadores del juego me lo habían mandado pero creo que ya ya los que se inscribieron utilizando el link que yo dejé abajo ya la pueden descargar de manera gratuita en la en la misma página del del juego bueno vamos a ver qué es lo que hay para el otro lado esa es la puerta vamos a ver si está el vecino por ahora está todo tranquilo quiero saber qué es lo que hay es muy llamativo si no está en ningún lado no está todo bien vamos a entrar hola hay alguien ahí demasiado tranquilo hola cerrado uy cierto acá viene una trampa está todo cerrado allá no ya tengo un poquito la experiencia de la anterior pero me acuerdo que acá esta es una habitación que era tipo ciega pero capaz que había algo no me acuerdo si había también me dijeron que con una palanca se podían abrir cosas pero yo no me acuerdo haber visto ninguna palanca acá tenemos no puedo agarrarla no puedo agarrarla no puedo agarrarla no puedo agarrarla no qué raro ahí está ahí está a ver qué cuadro raro bien nada por aquí nada por allá ok eso qué es lo que hay porque si yo pudiera meter con todo y tratar de abrirla está abierta a ver si me enganchó voy ok vamos a intentar llevar alguna cosa que haga ruido a ver uy se me cayó todo no se me cayó todo para 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 reloj reloj no televisor no reloj pero será posible vamos a tirar todo esto que no puedo agarrar reloj ahí está ah lo puedo activar apretando el botón del mouse y ahí lo apago bueno ajá nuestro vecino está mirando tele sí ahí está bueno si yo mal no me acuerdo a ver sí ahí arriba ahí arriba está la llave no te puedo creer puso una trampa de oso ahí al lado de él a ver si la puedo colocar esto acá ay no 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 por hacer ruido con la caja qué pasó eh no ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene voy a aprovechar entonces que se fue voy a aprovechar voy a aprovechar sí 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 no ay ay siguió de largo siguió de largo siguió de largo no no esto no quiero no 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 te puedo creer no puedo agarrarla pero por qué no la puedo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí estoy abriendo qué sé esa parte sí ay me agarró pero no importa no importa pude abrir la parte de la cerradura ahora solamente me quedan dos cosas romper esa maldita madera casi me agarró un ataque cardíaco bueno no importa no importa ya una parte tenemos me voy a llevar reloj que no me trajo mucha suerte para qué quiero un zapato ahí está listo es de día no importa es de día cuando que ya anda caminando anda caminando por allá eh na pará esta es mi casa viejo acá no te metés qué hace está arreglando el auto qué a ver si puedo esconderme por un costadito mientras está ahí ay sería genial ¿puedo saltar esto? sí a ver si no me ve shh quedate ahí quedate ahí quedate ahí sí a ver si le puedo trabar como me dijeron la puerta ay 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 capaz que sí capaz que sí capaz que sí ¿cómo cómo se traba? no puedo ahí está le trabé la puerta ay sí 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 bueno pará a ver por acá estaba el baño sí por acá estaba el baño sí acá está acá había ay una trampa de oso por acá por acá no había un martillo no está más el martillo no está más el martillo no te puedo creer que me lo cambió de lugar uy qué rompí ¿por dónde anda? ¿y esto? ¿qué es ese? una luz negra pará 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 por empezar no ay me agarró por dónde entró ¿me podés explicar por dónde entró? maldición bueno no ya está otra rompió un vidrio el mismo uh está re loco pará a ver a mí me había dicho ¿quién era? Javier Rodríguez Hernández me dijo que hay un código en un cuadro pero que está oculto esa luz negra capaz que me va a ayudar a encontrar el código en el cuadro o atrás del mismo ¿eh? rompió un vidrio ah y está como loco qué problema que ¿y esto? ¿qué hizo? ah bueno guarda con las trampas de oso esta luz roja está todo tapiado ¿qué hizo? cambió totalmente ¡no! de vuelta a ver a ver a ver si me puedo meter sí ahí está mirá mirá lo que está acá ay pero ¿para qué la quiero? no sé para qué la quiero ya está abierto ay capaz que se mete por la puerta por las ventanas bueno necesito algo para romper algo para romper la madera ¿pero qué? lo siento caminar por todas partes esto ahí está ahí la otra vez ahí la otra vez ahí la otra vez que no se meta por una ventana ¡oh! esa luz necesito algo para romper la madera me dijeron que hay ¡ay! ¿por dónde está? ¡ah! na 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 es increíble pará 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 esto es terrible a ver si yo tengo algo acá para romper no tengo nada para romper eso el martillo estaba en la caldera pero no está más a ver vamos a estudiarlo ¿cómo cambia totalmente el movimiento y las cosas que hace? a ver ¿acá qué hay? no a ver acá estaba pero no está más el paso si lo rompo esta habitación que estaba totalmente dada vuelta a ver esto la tapió está cerrada no te puedo creer bueno lamentablemente vamos a tener que hacer un poco de ruido el problema es si escucha a ver ay no no quiero romper eso me va a detectar al toque qué lástima lo tenía ahí nomás a ver a dónde anda ahí está ahí está escucharás escucharás ay que no me vea que no me vea ay no hay más silla sí 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 acá hay una silla a ver si lo podemos tapear acá ya sé ya sé en el garage en el garage ¿qué? ay me quedé trabado ahí está a ver si en el garage hay algo ay ¿qué pasó? ¿eh? ahí arriba sí ¿por qué no puedo llegar? no puedo no ahí está ¿por qué no la puedo agarrar? ahí está sí 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 lo pude abrir no importa no importa no importa lo podemos abrir lo podemos abrir solamente me queda el código da vinci ¿qué hay allá arriba? no ¿se prendió una luz en la habitación de arriba? no ¿se prendió una luz en la habitación esto es muy muy enigmático ¿por dónde anda? vamos a ir agachaditos vamos a ir estudiando qué está haciendo quiero encontrar esa luz negra ¿cómo entro de vuelta a la casa sin que me detecte? me va a detectar me va a detectar si yo rompo algo acá me va a detectar a ver ¿por dónde anda? el capo ninja ¿por dónde anda? se escucha que anda por todas partes menos mal que esta vez nos llenó de trampas de oso impresionante cómo cambia ay ay ya no que difícil que es solamente necesito encontrar el código martín de game me ha dicho que para liberarse de las trampas de oso tenía que saltar así que bueno por lo menos sabemos que si nos agarra una trampa de oso no es definitivo y topnike también me dijo del tema de atrancar con silla que la verdad que es bastante útil but ¿qué hay ahí? ahí está la luz negra me vio ahí viene a ver si me puedo meter acá casi la piso acá está acá está acá está a ver a ver ¿dónde estás? ahí está 4785 4785 4785 4785 ¿a dónde está? ¿a dónde está? ¿a dónde está? 4785 4 no 4 ¿por qué no detecta? no no hay 4 no pero será posible que hace cualquier cosa te juro que lo estoy poniendo bien pero así lo tiro todo ¿qué hace? no a ver vas acá no te puedo querer tengo tiempo para hacerlo y me hace cualquier cosa ay no te puedo creer ¿qué hace? a ver acá 4 7 8 5 lo abrimos lo abrimos ¿qué? ¿cómo que no hay nada? ¡no! ¡ese era el secreto! no había nada no había nada en la habitación no ay no ahora quiero saber ¿qué hay allá arriba? no te puedo creer no te puedo creer que eso era el secreto o sea que el vecino era totalmente inocente no tenía nada entonces como dijo alguien en el en los comentarios capaz que somos nosotros realmente los 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 malvados de la historia ay no te puedo creer bueno bueno pero no importa pudimos ahora me quedé con las ganas de saber qué hay allá ¿qué es esa habitación verde? bueno bueno no importa pudimos pero pudimos llegar pudimos llegar bueno muchísimas gracias a todos los que han visto este video la verdad que estuvo buenísimo poder llegar hasta ver qué era lo que tenía no tenía nada el vecino tanto bardo tanto bardo la verdad que ahora tengo que entrar y pedir disculpas aunque de todas formas me gustaría me gustaría realmente saber qué hay acá arriba llegaré no seguramente está a ver que se puede llegar para para con otra caja capaz capaz que llegase ¿dónde hay otra caja? ¡ay! me agarré a ver si es verdad ¡ay! ¡sí! ¡safé! 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 menos mal que me dijeron que se podía salir así a ver si uso otra caja no ahora quiero llegar hasta el techo mirá dónde me había dejado la trampa de oso ¡ay, no! ¡safé! ¡safé! ¡fuera! se volvió la casa y me llenó de trampas ahora ¿cómo salgo de acá? tengo que saltar ¿eh? ¡au! ¡ay! ¡no puedo! me agarró de vuelta bueno ¿qué es esto? ¡ay, cierto! la horrible pesadilla ¡fuera! ¡fuera! ¡fuera de aquí! ¡fuera de aquí! ya sé que sos inocente ya sé que sos inocente perdón bueno nos vemos en un próximo video ¡adiós! ¡bye, bye! a ver que tiene igual quiero llegar hasta allá ya voy a llegar ya voy a llegar espero sus comentarios como siempre nos vemos ¡adiós! ¡hasta!